En primer término, quiero hacer de conocimiento a la opinión pública que César José Inostrosa Pariachi es una persona que tenía impedimento de salida del país desde julio del año 2018 y no de detención o captura, como lo dijo nuestro señor Presidente del Consejo de Ministros, que implique que la Policía Nacional tenía que detenerlo o capturarlo. Al no haber sido denunciado oficialmente, el fiscal no pudo remitir al juez el requerimiento a fin de que emita una orden de captura o detención. El embajador de España en el Perú y el embajador de Ecuador también en Lima han confirmado que a las 4 y 11 horas vía Amsterdam ha viajado a Europa y ha ingresado, no por el canal regular directamente de Perú hacia Madrid, sino vía ese camino a Madrid. Y ha mencionado que esta persona se acercó a una comisaría de la policía en dicho lugar a solicitar asilo. No es el procedimiento, por lo tanto, que no fue aceptado. Dicha persona salió, como lo dijo nuestro Premier, en forma clandestina, evadiendo los controles oficiales que tenemos de migraciones o también de la Policía Nacional de Perú. En cuanto a los puestos de control fronterizo, que son 17 puestos de control fronterizo a nivel nacional, 17 de migraciones. En una frontera del Perú, que en el ámbito terrestre es de 7.073 kilómetros de frontera, en una simple operación matemática, tenemos que 707 kilómetros correspondería a cada puesto de control fronterizo de migraciones, sea en la sierra o en la selva, en este caso específico. Sin contar nuestro mar. En Madre de Dios, por lo mismo, con Brasil y con Bolivia, por decirles, tenemos en el caso del primero 2.822 kilómetros y 1.047 kilómetros. Y en Madre de Dios contamos solamente con el puesto de control de Iñapari, donde pues nadie que quiera fugar del país se va a acercar a pasar por estos controles. Es obvio, por una frontera tan amplia, habiendo caminos que faciliten la salida de nuestro país o quizás el ingreso. En cuanto a Interpol, existen dos notificaciones. La notificación azul y la roja. En el caso del primero, opera cuando existe una investigación, que en este caso, al parecer, no ha existido, porque no se ha emitido esta notificación azul, que significa o que se utiliza para alertas, alertas por actividades criminales sospechosas y que procede, por supuesto, de un proceso de investigación. Y en el caso de notificación roja, que quiere decir captura o detención de las personas, procede ya de un proceso penal. Vale decir, primero investigación y luego, pues, el proceso penal, como es obvio. Se tiene conocimiento que en estos momentos, actualmente, el Ministerio Público viene accionando la orden de detención o captura, que implica, pues, la notificación roja, como lo acabo de mencionar. En ese contexto, el que habla pone a disposición de nuestro señor Presidente de la República su cargo. Si considera que tenemos responsabilidad, como lo hacemos todos los días del periodo en que nos encontramos trabajando en el sector interior, con cara a la población que servimos en cada momento. Gracias.